Se extingue la vida del contrato de Luma mientras se barajean alternativas. ¿De qué se trata? Lo discutimos. Además, se levanta bandera roja ante alegada amenaza que siembra el terror contra la red eléctrica que opera Luma. Entérese aquí en Jugando Pelota Dura. ¿De qué se trata? Recibiendo, reaccionando ante esta amenaza. Recordarán ustedes que estamos en plena discusión de este tema. Quedan dos días aproximadamente para que se tome una decisión final sobre la extensión del contrato de Luma. Hubo manifestaciones este fin de semana. Mañana hay más manifestaciones sobre el particular. Pueden ser buenas, grandes, pequeñas. Usted tome su decisión, pero hay movimiento en el bullpen sobre el particular. Tanto es así que el gobernador hoy se reúne con los presidentes de los cuerpos. Hacía largo tiempo que el gobierno central y el sistema legislativo de Puerto Rico no se reunían para discutir temas en común. Así que están pasando cosas importantes sobre el particular y llega esta amenaza de terrorismo. ¿Será un relajo más? ¿Será una llamada que no tiene mayor valor? ¿O hay que darle la importancia a él mismo? Con nosotros el director del FBI en Puerto Rico, Joseph González. Director, saludo. Bienvenido. ¿Me escucha? Creo que tenemos ahí algún problema. Sé que me está viendo, pero no me está escuchando. Vamos a ver si logramos hacer la conexión. Mientras tanto, presento a nuestras compañías de trabajo. Silvani Fleming, Denise Pérez, saludos a ambos. ¿Cómo están? Saludos, Ferinan. Buenas noches y buenas noches a Denise y a la audiencia. Saludos, Sid. Saludos a todo el mundo y a todo Puerto Rico. Qué bueno. Quería aprovechar, arrancar este programa con mucha alegría de Navidad y todo lo que pasó, pero este tema me parece que es un tema central y quería aprovechar el momento para ver si podemos conversar con el jefe del FBI, que es el que toma control, básicamente, de toda esta situación y cuánto valor le han dado. ¿Cómo lo vistes tú? Bueno, llama la atención eso que tú dices, si es una realidad o es realmente algo que ha sido planificado con un propósito en particular y a quién beneficia esto, el hecho de que haya sido una llamada que se recibe en Nueva York y no aquí en Puerto Rico, pues son muchas de las preguntas que están todavía en el cantero y que obviamente para las cuales se está buscando una respuesta y podría quizás venir desde el propio director del FBI aquí en Puerto Rico. Y que, sin embargo, tampoco debemos, ¿verdad?, subestimar. O sea, cualquier alegada amenaza terrorista yo creo que hay que tomarla con mucha seriedad, sobre todo porque vivimos en un momento histórico en Puerto Rico en que la cosa, todos sabemos que está caldeada, está difícil y no se sabe, ¿verdad? Pero ha causado un poco de suspicacia el timing, ¿verdad? El timing, sí. Pero el timing también puede ser adecuado por el tiempo que falta para que se consuma. ¿Adecuado para quién? Bueno, eso depende, ¿verdad? Depende. Sí. Depende de qué parte. Creo que tenemos ya al jefe del FBI nuevamente. Director, José González, saludo. Encantado de tenerlo aquí, ¿eh? Saludo, Ferdinand, ¿me escucha? Muy bien, le escucho muy bien. Perfecto. Quería que le informara al país cuál es el protocolo, o sea, cómo ustedes reaccionan o qué medidas han tomado para atender esta amenaza terrorista en Puerto Rico. So, Ferdinand, para el FBI a nivel nacional, el terrorismo es algo, es la prioridad número uno para nosotros, ¿verdad? El trabajo de nosotros es asegurarnos que no pase otro ataque terrorista. Y si ocurriera un ataque, ya estamos tarde. Y eso porque tomamos todas las amenazas muy serias y hacemos todo el posible, todo el trabajo de nuestro personal para asegurarnos que si entra una amenaza, vamos a seguir investigando esa amenaza hasta que se determine si la amenaza es real o si no. Pero ese es nuestro trabajo. Pero en este momento, ¿ya le pueden decir al país, mire, esto es una llamada falsa, esto no tiene mayor importancia, o ustedes están todavía investigando si esto tiene algún valor, o es simplemente que con las circunstancias en las que se encuentran, como decía Denise, estamos a la idea de hora de que se tome una decisión sobre ese contrato, si es una llamada más para tratar de amedrentar a las partes? ¿Cómo lo consideran ustedes? El deber de nosotros, si hay una amenaza, creíble, el deber de nosotros es informarle al pueblo y las partes que la amenaza impactan del ataque potencial. Director, disculpe que lo interrumpe, pero para clasificar esto como una llamada de terrorismo o un asunto relacionado al terrorismo, tienen que haberse dado ciertos eventos, ¿no? ¿Qué es lo que permite que clasifiquemos esto como una llamada que tiene terrorismo, de terrorismo? Credibilidad de terrorismo. La amenaza es basada en información que recibimos sobre un acto violento contra el critical infrastructure de Puerto Rico. ¿Y cómo se recibe? Es que yo creo que todavía hay gente que está confundida en cómo se recibe y con todo respeto, González, ¿y por qué se le da la credibilidad? O sea, ¿cómo se recibe? ¿Se recibe en Nueva York dónde? ¿A un centro cualquiera 911 o cómo? Se recibe por parte de la policía de Nueva York, que se comunica con la policía de Puerto Rico sobre la información que recibieron, como mencioné anterior, toda la información que nosotros recibimos, cualquier amenaza, cuando entra, la tratamos como es creíble y nuestro personal empieza a explotar la inteligencia que tenemos haciendo nuestra investigación. Si se determina que esa información, esa amenaza, perdón, es creíble, no, es de, el deber de nosotros es de informarle a las partes. Ok. Pero la clasificación de terrorismo es lo que todavía no tengo claro. Clasificar esa llamada como una amenaza de terrorismo, ahí es donde tengo la duda. ¿Qué es lo que hace que ustedes la clasifiquen como una amenaza de terrorismo? Quizás es lo que dicen en la llamada, ¿verdad? Probablemente lo que informen en la llamada de que quizá, qué sé yo, vamos a tumbar torres, que iban a atacar, que iban a atacar. Vamos a destruir facilidades. ¿Algo así pudieron haber recibido? Right, so, cuando clasificamos, y primero el FBI no clasificó esa llamada, esa información como una amenaza terrorística, lo que sí, si hay una amenaza que incluye violencia y incluye algo contra la ciudadanía, un ataque contra el critical infrastructure, ahí es que sí, podemos definirlo como un ataque terrorístico, un potential terrorist attack. Una pregunta sobre, ya se está dejando un poco, o sea, hoy el FBI no le puede decir a Puerto Rico, ya lo descartamos, no tiene ninguna validez, esto es alguien con una broma, una broma de mal gusto. ¿O ustedes, todo lo contrario, ustedes siguen todavía monitoreando todo esto? Siempre vamos a seguir monitoreando toda la información que entre, pero lo que te puedo decir es que, de este momento, el FBI no ha hecho un comunicado avisando al pueblo, a la ciudadanía, que hay una amenaza creíble. Ok, ok. Muy bien, eso es importante saberlo, eso es importante. Director, gracias, ya hablaremos más adelante de este tema si es que se complica el evento y de muchos otros, solo agradezco. Gracias. Muchas gracias. De hecho, quiero ver, esta es la parte federal, ¿verdad? ¿Cómo reacciona la parte federal? ¿Cómo reaccionó el gobierno de Puerto Rico, aquí está el jefe del Sistema de Seguridad Pública de Puerto Rico, Alexis Torres? Alexis, secretario, bienvenido. Buenas noches, Felinan, Sinmarí, Denise. Encantado. Quiero reconocer que está acompañado el Teniente Coronel Carlos Cuevas, exexperto en asuntos militares. Cuevas, saludo, bienvenido. Saludos, buenas noches a todos. Y también el Teniente Ismael Cartagena, a cargo de la División de Explosivos de la Policía. Muy buenas noches. Secretario, ¿cómo reaccionaron? Cuénteme un poco cómo vieron ustedes todo este asunto y cómo reaccionaron. Pues mira, tan pronto nosotros recibimos la información a través del negocio 911, se refiere al negocio de la Policía de Puerto Rico, y se activan los protocolos. Que son los acuerdos de entendimiento que tenemos con la Agencia de Ley y Orden Federal, y se le refiere la información tanto al FBI como a Homeland Security Investigation. El secretario, el jefe de la policía del FBI dice que se recibe, se conecta a la Policía de Nueva York, y la Policía de Nueva York llama a la Policía de Puerto Rico. Ahí es que ustedes toman conocimiento. O sea, ustedes toman conocimiento primero que el FBI. Correcto. Ok. Bueno, yo no sé si ellos recibieron, y a pesar de que él menciona de que ellos se comunican con el negocio de la Policía de Puerto Rico, no sé si ellos recibieron información independiente. Ok. Si nosotros recibimos una información, ¿quién? Estivamos los protocolos. ¿Quién? Me refiero al FBI. Pero en Puerto Rico, ¿quién recibe la llamada? El negociador 9-1-1. Pero, ¿y se recibe a través del curso normal del 9-1-1 o de la jefatura? El Departamento de la Policía de Nueva York, el NYPD, se comunica con el 9-1-1, se le da la información de lo que hay en esta llamada, y ahí se le refiere al negocio de la Policía de Puerto Rico. Yo no he visto un operativo, ¿cómo digo? Un operativo que responda a lo que sería una amenaza de terrorismo. Nosotros no estamos acostumbrados a eso en Puerto Rico. O sea, el terrorismo no es parte del vocabulario de nuestro país, ni ocurre. Pero yo, uno pensaría, amenaza de terrorismo y se mueve un contingente brutal para atender la crisis. Si no se ha movido es que ustedes ya tienen claro de que esto no tiene mayor importancia. Pregunto. Uno nunca le resta la importancia a este tipo de llamadas. Y pienso que el director fue bien enfático en lo que él, los protocolos de ellos como agencia, el deber, que no solo tiene el FBI, el Departamento de Justicia Federal, el Departamento de Seguridad Nacional, y nosotros como administración del Departamento de Seguridad Pública, de informarle al pueblo de nosotros creer o tener la información que va a surgir en una actividad terrorista. Pero el director del FBI dijo que el FBI aún no ha hecho un comunicado de que hay una amenaza creíble de terrorismo. ¿24 horas? Eso quiere decir que todavía eso no se ha confirmado. Bueno, yo no, yo no, yo no, ellos continúan con su investigación, esa parte, nosotros nos vemos obligados a responderle al pueblo de Puerto Rico. A reforzar seguridad. Pero para usted es una amenaza creíble entonces. Nosotros, todo tipo de inteligencia, todo tipo de amenaza, nosotros lo trabajamos. En este caso en particular, el negociador de la Policía de Puerto Rico, el plan de trabajo, las preventivas, pues nos enfocamos, nos redirigimos a estas estaciones, y siempre tenemos que decir que cada uno, tanto Luma como los trenes de energía eléctrica, tienen sus planes de seguridad y nosotros los apoyamos. Ok. En el caso de, he estado un poco leyendo, cuando ocurre este tipo de amenazas, no se descarta que las Fuerzas Armadas puedan también, de alguna forma, si es que se le pide participar. ¿Ustedes, qué planes, cuando esto ocurre, hasta que el gobierno de Puerto Rico nos llama a pedir auxilio, ustedes no se activan en nada, ¿no? Bueno, el ejército, las Fuerzas Armadas no pueden tomar acción en casos, directamente en casos de terrorismo doméstico, que esto sería ese caso. En casos de terrorismo doméstico, las autoridades civiles, a nivel local, estarían tomando acción. Por supuesto, se establecen lo que se llaman unos grupos de tareas conjuntos, en los que hay elementos federales y elementos del Departamento de Defensa que pueden dar algunas elecciones aprendidas, particularmente luego de 20 años de estar en una guerra contra el terrorismo a nivel internacional. Por eso. He escuchado mucho sobre infraestructura, sin embargo, no debemos olvidar que un ataque terrorista puede ocurrir a través de las redes cibernéticas. No necesitan volar ninguna torta. Bueno, sí, ya no es solamente una bomba. Uno piensa en terrorismo y empieza en bomba, pero ya no lo es exactamente. No, y en Estados Unidos hay ejemplos de ataques a la infraestructura, particularmente en años recientes, ataques a una red de oleoductos de petróleo, que la tomaron y fue un problema muy grande, y causó grandes atrasos en la distribución de combustible. Así que no hay que pensar que van a utilizar una bomba, que de eso podrá hablar el compañero más adelante, simplemente con dos o tres teclados pudieran desarticular la infraestructura. Y teniente, ¿cuán rápido podría la Policía de Puerto Rico responder a un evento terrorista, independientemente de que este sea el caso o no? Bien, la Oficina de Explosivo y Seguridad Pública del Negociado de la Policía de Puerto Rico consta, ¿verdad?, con unas divisiones en unas áreas estratégicas específicas para que el tiempo de respuesta sea lo más rápido posible. En este caso nosotros tenemos ya todo nuestro personal, ¿verdad?, como bien mencionó el secretario, ya nosotros teníamos unos planes de trabajo, lo que hicimos fue integrar parte de nuestro grupo y reforzar la seguridad en estas áreas y en coordinación con ellos. Pero sí pueden estar seguros y de tranquilidad en el pueblo de Puerto Rico que tenemos el personal certificado y adiestrado para responder de manera inmediata. Están alrededor de la infraestructura crítica. Correcto, cualquier situación, correcto. Mira lo que dice, acabo de abrir el Facebook y me encuentro con el siguiente mensaje de Juan Carlos. Dice, Ferdinand, deja el show con las supuestas amenazas. Eso es un embuste, no sea zángano. ¿Realmente esto es un embuste? ¿Estamos nosotros aquí debatiendo una tontería? No, fíjate, yo pienso que cada... Hasta que explote la primera. No, cada alegación o cada información que llega se tiene que trabajar. Lo que nosotros no queremos y no podemos permitir es que se llegue una información y nosotros no actuemos y no se trabaje. De hecho, un poco ahorita analizando, recordando los momentos de amenaza, me decía Rubén, el director, que en un momento determinado sobre el tema del 911 se recibieron múltiples amenazas antes o información antes y no se atendió adecuadamente y ya sabemos lo que pasó. En un año cualquiera hay un sinnúmero de amenazas contra, no solamente contra Estados Unidos, sino a través de las embajadas alrededor de todo el mundo y no todas se llevan a cabo porque hay acciones que el gobierno no va a publicar, que logra neutralizar esas amenazas, pero el gobierno tiene la responsabilidad de tomar acción porque de lo contrario entonces serían los periodistas los que le iban a preguntar ¿Y por qué ustedes no hicieron nada? Sí, sí, sí. Es la responsabilidad de nosotros como seguridad pública. Bueno, pues claro. Imagínate. Sería una locura que al ver una llamada de amenaza ustedes la tomaran conciencia. ¿Y esto es una cosa que le dijeron al gobernador? ¿Rapidito que ocurrió la llamada? Siempre se mantiene informado. ¿Y qué les dijo el gobernador? Yo por lo menos, nosotros estamos trabajando, se le informó que la agencia de ley orden federal estaban haciendo su parte y que los planes de trabajo se estaban llegando a cabo y es bien importante, el pueblo de Puerto Rico calma porque si nosotros tenemos conocimiento de alguna información que vaya a afectar alguna infraestructura crítica o la ciudadanía, nosotros vamos a dejarlo saber. Ok. Secretario, gracias. Gracias. Cuevas, gracias. Cartagena, agradecido por el tiempo. De seguro que ustedes están trabajando intensamente ahí para cualquier amenaza a Puerto Rico. Margarita, adelántame cualquier otro tema que tengamos ahí presente porque vamos ahora con el tema del UMA y el tema del contrato, que es un tema caliente. Así es. Ferdinand, es que en Puerto Rico no hay tregua. Regresamos con la voz del legislador sobre ese polémico contrato del UMA que de hecho se está extinguiendo. Mire, faltan escasamente 48 horas para que venza. ¿Qué pasará? Usted quédese con nosotros que aquí lo discutimos. Pausamos, pero regresamos enseguida. Bueno, regresamos aquí a Jugando por la Otadura y quiero continuar con este tema porque hoy se dio algo que hacía tiempo que no ocurría. Se reunieron los presidentes de los cuerpos con el gobernador de Puerto Rico, aunque con el tema del UMA. Se ha ido a relucir algo que me pareció interesante, no lo voy a discutir ahora, voy a discutir un poco más adelante, que es el tema de la representación del pueblo en la famosa oficina. ¿APP? APP, que tiene a cargo las alianzas público-privadas, si votaban, no votaban. Quiero que me lo expliquen ahorita, pero tengo dos invitados aquí que quiero entrar para que usted en su casa esté informado sobre lo que va a ocurrir en las próximas 48 horas y no escuche cuentos de camino. Aquí hay dos profesionales. Aquí está la licenciada Sobe Negrón, abogada y portavoz de la coalición para el pensamiento energético. ¿Lo dije bien? Sí. Qué bueno. Y el ingeniero Tomás Torres Placa, representante de los consumidores de la Junta de la Autoridad Energía Eléctrica. Saludos, Felina. Saludos al panel y a todos los televidentes. Tomás, voy contigo brevemente. Quiero que le digas a la gente que en dónde estamos y qué es lo que va a pasar en las próximas horas para que la gente esté clara. Cuando se firmó el contrato con este operador, en junio del 2020, la autoridad estaba y sigue en quiebra. Por lo tanto, no se podía hacer un contrato de 15 años. Se hizo un contrato de 18 como un anejo al contrato de 15, 18 meses, de año y medio. Como un anejo al contrato de 15 años, que es lo que se llama el contrato suplementario. Y se firmaron los dos, el de 15 años y el de 18 meses. ¿Qué sucede? Que en la sección 7.1a de este contrato suplementario se establece que 18 meses a partir de que el operador hubiera comenzado sus operaciones, que fue en junio primero del año pasado, este contrato suplementario simplemente vencía y dice una oración sin intervención del tribunal. Y solamente se puede continuar si la autoridad de alianza público-privada, que es el administrador, pues extiende ese contrato. Ahí es donde estamos y ese término vence el miércoles. Yo quisiera añadir a eso solamente brevemente porque también, aparte de que vence el contrato suplementario, a la misma vez el contrato de 15 años queda sin efecto automáticamente. Si para la fecha del 30 de noviembre no se ha hecho esa gestión de extender el contrato a través de la autoridad de alianza público-privada. Y también que la razón por esa fecha es si en ese momento no se ha salido de la quiebra de la autoridad y no hay un plan de ajuste de deuda que esté confirmado, consumado, vigente, aprobado por la jueza Swain, por la Junta de Contra Fiscal y por Luma también. Ok, entonces, un detalle más, para abrirnos a las preguntas. Entonces, hoy la legislatura de Puerto Rico tiene aprobado un proyecto de ley para ordenarle al gobierno no renovar ese contrato, ¿correcto? Hay proyectos varios. Hay varios proyectos. Y por otro lado el gobernador tiene una posición oficial de renovar el mismo, porque lo ha hecho públicamente. ¿Cómo está? Como está. Entonces, en las próximas 48 horas se tiene que decidir qué ocurre, si se extiende ese contrato o no se extiende. ¿Correcto? Correcto. Y algo muy importante que lo discutimos una de las veces que estuvimos aquí. La ley 120 de 2018 establece que cualquier transacción de la autoridad de energía eléctrica necesita, no mayoría simple, los votos de los dos representantes del interés público. Y la ley dice votos afirmativos. En inglés, en el Congreso, eso se conoce como un veto power, poder de veto. O sea, es como decir que yo pongo un proyecto que si no tiene el voto de Simarí no pasa. Pues Simarí tiene poder de veto. Pues los dos representantes del interés público en la Junta de la Autoridad de Alianza Público-Privada tienen ese poder. Si alguno de los dos se abstiene o vota en contra, las transacciones de la autoridad de energía eléctrica no pasan. Pero en el día de hoy, Pierluisi destacó y dijo que él entiende que los representantes de los líderes legislativos en la Junta Directiva de la PP, Eduardo Ferrer y Lisa Ortiz, no tienen que participar de una posible votación si se extiende el contrato. Déjalo ahí, perdóname, porque está súper interesante que haya estado eso a punto, porque está el presidente de la Cámara a través de la línea telefónica. Y él nos puede decir si eso de verdad ocurrió o no ocurrió ayer en la reunión con el gobernador, porque nadie tiene los detalles. Tatito estuvo ahí. Presidente, ¿qué pasó? ¿Cómo está usted? Saludo a Ferinán, saludo a todo el panel y un placer como siempre, el partido. Ok, deme los detalles. ¿Qué ocurrió allí con el gobernador y sobre este punto que trae particularmente, no sé si lo puedo escuchar, de Torres Placa? Bueno, lo primero que quiero hacer al gobernador es acoger el llamado de la Cámara Legislativa a poder sentarnos a dialogar. Obviamente tenemos unas posiciones claras y opuestas, ¿verdad? La Cámara aprobó legislación para cancelar el contrato y también aprobó legislación para una transición a una estructura con un nuevo contratado, más transparente, más participativa, más inclusiva. Pero hoy, obviamente, ya después de todo lo que se ventiló, estaba ventilando literalmente todo lo que hubo ocurrido en la reunión, pues el primer planteamiento por parte de nuestros representados es de presentar una opinión legal de donde se estaban sentando las bases para utilizar la ley 29 en vez de la ley 120, que es lo que nosotros consideramos que aplica en la extensión de un contrato que literalmente es una transacción nueva con otros parámetros. Primero, antes de que se diera la reunión de la Junta a las 3 de la tarde, pues se le entregó esa opinión legal a nuestros representados después de la reunión en fortaleza con el gobernador y también quedaron en suministrarles otra información adicional desde el punto de vista sustantivo. Así que mañana nuestros representados estarán en posición de tomar una determinación orientada, informada, listo, obviamente basado en derechos y obviamente pues lo haremos públicos, igual van a ser nuestras asociaciones. O sea, usted no puede decir categóricamente que el gobernador no tiene razón en el punto de decirlo, representante del pueblo de Puerto Rico, nombrado por ustedes, Cámara y Senado, pueden o no pueden votarlo. No, 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 ahí puede ser, aquí puede ser categórico y puede también llamar tanto al presidente del Senado como a nuestro representado y nuestra posición es consistente. Que sí. Nosotros consideramos que aplica la ley 120 que incluye el que tenga que aprobar esta transacción con votos unánimes, incluyendo los votos del Senado y la Cámara. Pero yo todavía no entiendo, presidente, ¿dónde radica esa fe que ustedes tienen de que algo distinto ocurra cuando el gobernador de Puerto Rico lleva dos meses diciendo que va a ser una pesadilla si no ocurre, si esto no ocurre? Más allá de la formalidad de la reunión y la deferencia, ¿dónde radica su fe en este momento? Bueno, primero la esperanza nunca se pierda. Y cada vez que nosotros nos hemos sentado con el gobernador, pues con el gobernador cada vez que nos hemos sentado hemos llegado a punto de encuentro de beneficio del país. Yo creo que en esta la cosa está difícil, yo creo que tenemos posiciones bien distantes. Pero uno no puede ir al próximo foro, sencillamente decir allí, José Luis Dalmán, Tatito Hernández, Luis Raúl Torres Cruz, decimos y consideramos que esto es un mal negocio. Tenemos que agotar los remedios administrativos, tenemos que ser responsables y tenemos que obviamente cumplir con levantar los datos leales y sustantivos para poderlos reclamar en un foro pertinente dependiendo cuál va a ser la determinación final de lo que ocurre en las próximas 24 horas. Pero no puede ser una decisión política, ni arbitraria, ni caprichosa. Tiene que estar sustentado en derecho. Eso es lo que está haciendo la Asamblea Legislativa. Gracias, presidente. Agradecido por el tiempo. Si me permite traducir un poco en la rueda bichuela lo que dijo el presidente de la Cámara. La ley 29 es la ley orgánica de la Autoridad de Alianza Público-Privada. Y la ley orgánica de la Autoridad de Alianza Público-Privada establece que hay quórum con mayoría simple y que todas las transacciones se pueden llevar a cabo incluyendo este tipo de votos con mayoría simple. Mayoría simple es 3 a 2. O sea, mayoría. O 4 a 3. Mayoría simple por un voto. Lo que establece la ley 120 es que en toda transacción de la Autoridad de Energía Eléctrica y se define transacciones de la Autoridad de Energía Eléctrica como todas las cosas en las cuales se pudiera tener injerencia por parte de la Autoridad de Alianza Público-Privada. Ahora, voy a decir algo bien significativo. Saben que mi posición es enmendar el contrato y cambiar en la gerencia. Sin embargo, te tengo que decir que esta posición del gobernador no durará media hora en un tribunal porque la ley 120 es clara. Le quita las facultades a la Autoridad de Energía Eléctrica. Se las delega a la Autoridad de Alianza Público-Privada y requiere el voto afirmativo de los dos representantes. En mi opinión, eso se va a usar para negociar el contrato. Con la interpretación, una transacción de la Autoridad de Energía Eléctrica sí se define en la ley 120 pero se trata del contrato de alianza como tal con cualquier parte, sea de generación o transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica. No necesariamente es todo paso en un proceso. Y el contrato de Luma es una transacción de la Autoridad de Energía Eléctrica que ya está firmado, ya está consumado. Y esta extensión de términos no es un contrato nuevo. Es simplemente remover una de las condiciones, un plazo que expira el 30 de noviembre y convertirlo en un plazo indefinido hasta que la autoridad salga de la tierra. Pero están convocando a la Junta para votar, según un artículo en el vocero de hoy. Sí, pero también está el memorando que salió de Femmio Fontanes, donde dice que es por mayoría simple. Pero están convocando a la Junta para votar y si convoca a la Junta para votar, la ley 120 aplica. ¿Qué pasará, señores? Es la pregunta, que eran solamente 48 horas. Vamos a ver, porque hay muchas interpretaciones. Esto es complicadísimo, muchas interpretaciones. Están todos los abogados metidos ahí con teorías, cada uno muy particulares. Y hay que ver hasta el último detalle, hasta el último día. Gracias a ambos, se los agradezco por el tiempo y la orientación. Bueno, cuando regresemos vamos a cambiar de tema. ¿Te gusta el viejo San Juan, Denise? Me encanta. Y tú, Simba. Claro. ¿Te gusta? Me gustaría caminar por él sin... Me encantaría poder caminar. Sin caerme, sí. Sin caerte y sin tránsito y todo tipo de cosas. Vamos a hablar de eso, Margarita, cuando regresemos. Vamos a hablar de eso, pero antes comparto de inmediato lo siguiente. A dos días de vencer el contrato suplementario de Luma, queremos saber su opinión. Por eso en la encuesta Claro preguntamos, ¿qué cree que pasará con este contrato de Luma Energy? ¿Se va a cancelar? ¿Se extenderá? ¿O Luma va a renunciar? Escanel, QR Code en pantalla o visítanos en nuestras redes sociales. Nos consigue como jugando pelota dura. Y en solo minutos estaremos transmitiendo en directo desde el viejo San Juan. ¿Qué dicen los que viven allí sobre la posibilidad de que se cierre esa ciudad? Entérese aquí. Regresamos en breve.